Hola amigas y amigos de Cerrillos, soy Mauricio Miranda y les doy la bienvenida a esta nueva clase del taller de canto. Vamos con nuestro primer ejercicio. ¡Gracias! 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 Es importante recordar que a la hora de practicar estos ejercicios, debes usar una octava que más te acomode, para realizarlo sin esfuerzo y con total comodidad. Continuemos con los ejercicios Continuamos 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 con los ejercicios Recuerda que para cualquier consulta o inquietud Puedes escribir al correo que aparecerá en pantalla Suscríbete al canal Activa la campanita Da like Se despide tu amigo Mauricio Miranda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!